Señoras y señores, ¿cómo están? Feliz martes para todos. Qué gusto en saludarlos. Buen día para todos los que ya nos están sintonizando. En este comentario, lucha libre al día. Por la mañana, todos los días, como ya lo habíamos mencionado, 10.30 de la mañana. Ayer, una noticia que me dio muchísima felicidad poder leer, porque tengo una muy buena amistad con uno de los mejores luchadores mexicanos a nivel mundial hoy en día, es que Rey Horus aparece en New Japan, en el torneo que se estará llevando a cabo, donde también hay muchas sorpresas como la aparición de Lio Rouge, al igual que ya pareciera que puede haber algunos buenos términos entre Impact Wrestling, al igual que con New Japan. ¿Por qué me dio gusto el hecho de ver a Rey Horus? Porque generalmente se habla de otros mexicanos que han hecho un trabajo excepcional, que encabezan posiblemente la lista de mexicanos en el mundo como Penta, Fénix, Rouge, Dragon Link, se habla de Flamita, Bandido, Taurus, Laredo Kid, etc. Pero Rey Horus es uno de los pocos luchadores mexicanos que ha sobresalido junto con todos ellos, sin necesidad de tener proyección en la televisión. Y a pesar de eso, ha trabajado para MLW, ha trabajado para Ring of Honor, actualmente tiene un contrato con Ring of Honor, ha pasado en empresas como Fight Club, incluso en Tijuana, Rey Horus, el sol de Tijuana, se convirtió en el luchador que recibía a todos los elementos extranjeros. Incluso recuerdo aquella lucha que tuvo con Mustache Mountain cuando vinieron al territorio fronterizo. Hablar también de las apariciones que llegó a tener en Lucha Underground, que tenía otro personaje, que apenas empezaba este 2020 cuando se daba a conocer la noticia de que Horus iba a trabajar con Lucha Libre AAA. Recientemente lo vi en la autolucha de EMW allá por Tijuana. Rey Horus prácticamente ha pisado las mejores empresas del mundo, sin contar que había hecho también un tryout para poder llegar a WWE. Hablamos de que ha luchado en AAW, ha luchado en PCW, ha luchado en el Battle of Los Ángeles, en el BOLA, ha estado en PWG, una empresa donde cualquier mexicano desearía estar, ha luchado por Inglaterra, ha luchado por Alemania, ha luchado por Irlanda, prácticamente lo ha hecho todo. Y es un hombre que no anda tanto en las redes sociales. Es un hombre que no anda dando tantas entrevistas. No le gustan incluso las redes sociales. No anda por ahí navegando en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. A veces le dices, oye Horus, ¿por qué no subes esta lucha? No le gusta. Acá, en nuestro país, también llegó a luchar para Nación Lucha Libre, en diferentes ocasiones. Realmente el trabajo de Rey Horus es buenísimo. Una carrera donde ha hecho mucho. Recordamos también que en alguna época utilizó el nombre de Rey Misterio. Tiene más de 10 años como luchador profesional. Y verlo en el ring es hablar de un hombre que pareciera que corre de un lado con velocidad, brinca su obstáculo y justamente cuando está en el aire parece que se congela en ese momento. Tiene una manera tan estética de trabajar. Es de los que funciona sobre el cuadrilátero haciendo ver bien a su rival y haciéndose ver bien a él mismo. En el término de lucha libre existe la base. El que no deja que su rival se lastime. Él es uno de ellos. Y aparte se convierte ligerito. ¿Cómo no vamos a recordar ese DDT que tiene justamente cuando Steve Payne lo avienta? Lo recibe para aplicar el DDT. Es simplemente increíble. Me da muchísimo gusto que Rey Horus ahora llegue a New Japan. Y estoy seguro que le va a ir muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz martes.